Tiene mi songo un bamboleo Dicen a la vez, que ruñidera mamá, que ruñidera Rúñeme papá, ruñidera, ruñidera, ruñidera mamá Que ruñidera por ya, ruñidera mamá Que ruñidera para acá, ruñidera, ruñidera, ruñidera Tiene mi songo un bamboleo De una manera sin par Tiene mi songo un bamboleo De una manera sin par Cuando me pongo a cantar Todos dicen a la vez Que ruñidera mamá, que ruñidera Rúñime papá, ruñidera, ruñidera mamá Rúñeme papá, ruñidera, ruñidera mamá Rúñime papá, ruñidera, ruñidera, ruñidera ¡Sí! Rúñime papá, ruñidera, 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 ruñidera mamá Rúñime papá Rúñime papá, ruñidera, ruñidera, ruñidera Rúñime papá, ruñidera, 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 ruñidera Gracias.